Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Y hasta puedo esperar un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote aquí y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y escribir un poema es fácil, si existe un motivo Y hasta puedo esperar un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote aquí y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.